Hoy no puedo entrenar, si está en terapia. Haremos de lo que se viene ahora. Quedan 11 partidos para poder aspirar a clasificar. ¿Cómo lo toman ustedes? Y si realmente hay crisis en la liga, Jorge. Primero que todo pensar en el partido a partido. No podemos pensar ahorita en lo que viene más allá, sino que pensar en el jueves, ganar ese partido para después ir pensando en escalar en los puntos. Y es un partido complicado, porque es el líder, es el único invicto del torneo, ¿no? Sí, claro. Es un partido complicado, invicto, líder, está jugando muy bien al fútbol, entonces tenemos que hacer respetar la casa, tenemos que dejar de hacer cosas que nos están afectando para que así podamos salir adelante. ¿Cómo qué cosas están afectando el grupo, por ejemplo? Bueno, pienso que los errores son de todos aquí, entonces cosas grupales que en la cancha, errores también arbitrales, errores de nosotros mismos, porque cuando el equipo no anda bien son errores nuestros, de los que estamos afuera, los que estamos en la cancha, entonces tratar de todos aquí y mejorar para que así el equipo no sea el que mejore. Son 14 lesionados, ¿eso es una excusa o es un elemento válido por lo cual la liga no ha podido caminar? ¿14 jugadores lesionados el último, Fernando Alonso? Pienso que no es excusa, pero es un elemento que se debe tomar en cuenta, ya que son bastantes y son jugadores importantes. ¿Cómo ve el partido, no solo con Pérez, sino que usted no juega el próximo domingo también, que es una desventaja, si se quiere, aunque ganaran el juego ante Pérez? Pienso que primero sería ganar la Pérez de León y ya esto se le sale el juego ante Pérez. Gracias.